Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. El platino y el paladio, los dos metales que disfrutan de una doble cualidad, por ser preciosos e industriales, han superado este año el desempeño del oro y de la plata, tradicionalmente catalogados como los dos metales preciosos preferentes. Apoyados en la idea de que un mayor crecimiento entre las economías desarrolladas impulsará la demanda de materiales utilizados en los dispositivos de control de polución en automóviles. Menor cantidad de aprovisionamientos de estos dos metales en Sudáfrica por huelgas mineras, junto con menores ventas de las existencias de paladio por parte del gobierno ruso, han ayudado a mantener los déficits de ambas materias primas desde 2012. Esta escasez, además, fácilmente podría mantenerse a lo largo del próximo año de acuerdo con el pronóstico de la empresa especializada en el refino de metales Johnson-Mathio. Cabe recordar que Rusia y Sudáfrica son las dos naciones que suministran la mayor parte de platino y paladio a nivel mundial. Y las empresas mineras, especialmente en Sudáfrica, han sufrido una gran cantidad de problemas en los últimos años, y todavía los sufren, por cuestiones laborales que están causando interrupciones en la producción y mayores costos. La demanda de platino este año excederá a la oferta por el mayor margen conocido desde 1999 gracias al incremento de las compras industriales y las inversiones que lograrán compensar el deterioro de la demanda procedente de los fabricantes de vehículos y la joyería. No obstante, el fantante del paladio se estrechará porque el consumo caerá más rápido que las existencias. Aunque los fabricantes de automóviles comprarán menos platino por primera vez en cuatro años, el incremento de la demanda en las industrias eléctrica, vidriera y química, así como las inversiones récord, ampliarán el déficit del metal en un 78% a 605.000 onzas, según señaló en un informe Johnson-Mathio la semana pasada. En tanto, el déficit de paladio se reducirá un 36% a 740.000 onzas a consecuencia del aumento de la demanda de inversión que compensará un menor uso del metal en instalaciones eléctricas, joyería y la caída en las ventas de los inventarios rusos. Las compras de platino de las empresas automotrices bajarán un 2% a 3.130.000 onzas por la desaceleración de la demanda de automóviles diésel en Europa e India. Por el contrario, la utilización del paladio en la fabricación de vehículos aumentará un 4% gracias a la fortaleza del mercado en China, donde los coches de gasolina utilizan mayores cantidades de este metal. Por otra parte, las inversiones en platino incrementarán un 68% a un récord de 750.000 onzas este año, en tanto que en las de paladio crecerán un 84% a 75.000 onzas, de acuerdo con los expertos. La producción minera de platino, que bajó a mínimos de 12 años en 2012, repuntará este año, apuntalada por el aumento de la producción en Zimbabue, el tercer mayor productor del mundo. A pesar de la pérdida de apetito de los inversores por las materias primas en general, la firma VS todavía favorece las inversiones en platino y paladio como la mejor alternativa al oro para salvaguardar riqueza. En tiempos de bonanza económica, el precio del platino usualmente ha doblado al del oro. Cabe recordar que antes de la crisis financiera, el platino alcanzó máximos de 2.252 dólares la onza, mientras que el oro cotizaba a menos de 1.000 dólares la onza. Asimismo, ETF Securities remarca en un reciente estudio que en los últimos años se ha gestado una callada revolución en la industria joyera que privilegia el uso del platino en las piezas más caras y sofisticadas, con lo cual se apoyará el valor del metal precioso compensando cualquier debilitamiento futuro de la demanda automotriz. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión. Gracias. 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 Gracias.